Seguimos, seguimos, todos con las manitos bien arriba, arriba, arriba para todos los fibes, para los bombo de la 22, para todas las chicas presentes esta noche, esta noche estamos en Rosario, para toda la gente de Rosario es ahí, entre Río, Ramón Echeverría, General Villegas, Matías Blanco para Cabritos Producciones, para el Tano de Privilege, ahí con mucho reino para Silvio Sánchez y toda la gente de ahí, seguimos con las manos arriba, 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 porque ahora sí presentando lo nuevo, y esto se titula Amor, y algo super a ti, como dice Siéntate aquí a mi lado, no hemos conversado, el día en que terminamos parecimos dos extraños, cuando nos cruzamos por la calle y el bar una noche contigo, soñen que el destino de hacer mi mujer miraba a tus ojos y dije, lo cuantan ustedes conmigo y yo te juro que me acostumbré, sin la cama no estrujaste y el cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él y yo te juro que me acostumbré, yo siento que perdí la fe y yo te juro que me acostumbré, y yo te juro que me acostumbré y yo te juro que me acostumbré a tu calor, tu aroma me fascina me despierta por dentro de la iglesia, de mi fascinación mi dulzura, mi pasión y sobra el viento muy despierto y las palmas arriba, palmas arriba, y las palmas arriba, arriba para todos en su casa, un feliz año para todos y buen comienzo ¡Vamos!